Gloria al Señor, Gloria a Dios, yo creo que la luz de Cristo hace 14 años comenzó a renanecer en esta empresa Gloria al Señor, yo me gozo por lo que Dios está haciendo en esta empresa y a su nombre Hace 14 años, antes de haber entrado a esta empresa, aquí no se hablaba del Evangelio Yo creo que aquí no se hablaba de Biblia, era algo, era raro, era algo extraño Que en empresas se hablara de Biblia, que se hablara del Evangelio Aquí había dos grupos que estaban establecidos, que era un conjunto bailarro y una orquesta